Sandra Echeverría no ve esperanza en su reconciliación con Leonardo de Lozano. En noviembre de 2022, Sandra Echeverría sorprendió al revelar que, tras ocho años de matrimonio, ella y Leonardo de Lozano habían puesto punto final a su relación. Pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien. También platicaba la actriz durante su participación en el podcast Señora Punk, conducido por Iliana Rodríguez Larreclú, Amandititita y Tania Sarag. Sin embargo, en junio de este año, Sandra sorprendió de nuevo al informar que ella y el cantante, vocalista de la banda de Rockfobia, se habían dado una segunda oportunidad porque todavía se amaban y querían continuar viviendo como familia al lado de su hijo Andrés. La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Cuando gana el amor, gana el amor, decía la protagonista de la serie La Doña. Hoy, dos meses después, Sandra Echeverría reveló en entrevista para el programa Ventaneando, que no funcionó el esfuerzo que hicieron por rehacer su vida como esposos. Más o menos, ahí vamos con los temas del corazón, todavía estamos ahí viendo si eso va a funcionar o no. La verdad no hay mucha esperanza, ni modo, expresó la también cantante de 38 años. Al abrir su corazón, resaltó que puso todo de su parte, pero las cosas simplemente no funcionaron como ella esperaba. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.